La juez Nancy Aguirre condenó al preso político Dani García por el supuesto delito de fabricación de bombas, informó la abogada Yonarki Martínez. El día 14 de septiembre del año 2020 fue rompida la propiedad del joven Dani García, artesano escarcelado de la ciudad de Masaya, originario de Monimbó, quien fue injustamente procesado en el 2018 por el delito de terrorismo. En ese momento se presentaron más de 20 oficiales de la DOE junto con oficiales de la ciudad de Masaya, quienes aducían que iba para procesos investigativos. Toda esa prueba que fue evacuada en juicio horario público, en donde uno fue una detención ilegal, dos, un allanamiento fuera de hora, fue evidentemente capturado un 14 y no como lo argumentaba la fiscalía un día 15. Sin embargo, la juez Nancy, en el mero juicio, al momento de dar su fallo, argumentó que fue un error involuntario de ambos canales televisivos, que son de envergadura nacional y que son oficialistas. La jurista explicó las contradicciones evidenciadas en el juicio, pero que no fueron tomadas en cuenta por la autoridad. Evidentemente, las contradicciones de la policía, testigos que nunca tuvieron en el lugar, les dio vida, les dio valor más que la prueba de la defensa. En este caso, yo aporté los testimoniales de personas presenciales, testigos presenciales que estuvieron al momento de la captura, así como también el video live en vivo que hizo la escarcelada política Ruth Matute el día 14 de septiembre, cuando se estaba deteniendo. Quedó evidenciado, a pesar de que el veredicto fue de culpabilidad, la inocencia de Dani García y es lamentable pues que la doctora Nancy Aguirre, juez décimo distrito de juicio, aparte de haber corregido la misma prueba que la ley no se lo permite, haya declarado culpable a un opositor. Marcos Medina, Noticias 12.